Al parecer, Frida Sofía buscaría hacer las pasas con su familia. Resulta que la hija de Alejandra Guzmán reaccionó favorablemente a una de las publicaciones que hizo su prima Michelle Salas. Vanessa Claudio abrió su corazón y reveló que cuando fue novia del conductor Carlos Arenas en el 2014, hubo muchas inseguridades, celos y discutían por todo, por lo que decidió terminar esa relación. Durante el primer día de grabaciones del programa Laura Sin Censura, Alfredo D'Ame fue uno de los invitados principales, pero no todo salió bien, pues el conductor salió muy molesto del foro dejando a Laura Bozzo y la producción sorprendidos. Ricky Martin se sinceró durante una entrevista y confesó que con la llegada de su hija, la relación con su esposo ha tenido momentos difíciles que lo llevaron a pensar en la separación. Sin embargo, con amor y paciencia han podido resolver la situación. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.